Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que vamos realizando. En el video de hoy, vamos a ver cómo completamos y ordenamos un polinomio, además de buscar las características principales del polinomio. Bien, ¿cómo vamos a hacer este video? Mediante este ejemplo, yo te voy a estar explicando todos los detalles y los conceptos que vos necesitas saber para poder ordenar y completar un polinomio. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver algunas características del polinomio. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con un polinomio, una de las cosas que más nos tenemos que fijar es en los exponentes. ¿Por qué? Porque el exponente nos va a determinar cómo lo vamos a completar y ordenar. Además, nos va a indicar el exponente, el más grande que tengamos, nos va a indicar el grado del polinomio. Por ejemplo, fíjate, mira, tengo tres términos, ¿sí? Acuérdate que cada uno de estos se llama monomio, ¿bien? ¿Por qué? Porque un polinomio está formado por varios monomios, ¿bien? Entonces, mira, este no tiene x, no tiene variable, ¿sí? Este tiene tu variable elevada a la 4, ¿sí? Y este término tiene una x elevado a la 1, ¿no? Cuando no hay nada significa que hay un 1. Entonces, nosotros vamos a fijarnos acá cuál es el exponente más grande que tenemos, ¿sí? El exponente más grande que tenemos es el 4. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este polinomio es de grado 4, ¿bien? Ahora, mira lo siguiente, otra característica. Fíjate que las letras van acompañadas de un número con un signo, ¿sí? Por ejemplo, la x va acompañado con el 2, la x a la cuarta va acompañado con el menos 7 y este que no tiene x, ¿está bien? Pero, pero, el número y el signo que van acompañado a la x que tiene la mayor potencia, ¿sí? En este caso sería el menos 7. Ese menos 7 se dice que es el coeficiente principal, ¿sí? O sea que tu coeficiente principal es menos 7, ¿bien? Presumiendo, todos los números que van acompañados de las x se llaman coeficientes, ¿bien? Pero, el número que va acompañado a la letra con mayor exponente, entonces a ese número es tu coeficiente principal. Y por último, fíjate que hay un número que no tiene x. Entonces, al número que no tiene x, en este caso es el 3, se lo llama término independiente, ¿bien? Y porque es tan importante que sepas esto, porque nosotros cuando ordenamos un polinomio, lo vamos a ordenar de dos maneras, ¿sí? Lo podés ordenar de dos maneras. Una en forma creciente y otra en forma decreciente, ¿sí? Ordenar en forma creciente, o sea, desde tu término independiente, que no tiene x, hasta el exponente más grande, o en forma decreciente, es decir, desde tu exponente más grande al término independiente. Nosotros, cuando trabajamos con polinomios, normalmente lo que hacemos es, lo ordenamos en forma decreciente, es decir, decrece del exponente más grande hasta el término independiente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ordenar este polinomio. Recién dijimos que vamos a comenzar por el que tiene mayor grado, es decir, x a la cuarta. Pero x a la cuarta va acompañado con menos 7, o sea, que tendría que ir menos 7x a la cuarta, ¿bien? Entonces, fíjate, si nosotros dijimos que lo vamos a ordenar en forma decreciente, si nosotros colocamos los exponentes, nos van a quedar el exponente 4, luego iría el exponente 3, el exponente 2, el exponente 1 y el que no tiene exponente, ¿bien? Entonces, fíjate, ya tenemos exponente 4. Si nosotros lo ordenamos, ¿sí? Lo ordenamos, el próximo exponente que nosotros tendríamos que poner sería exponente 3. Pero nosotros tenemos exponente 3, no, tenemos 4 y 1. Por lo tanto, lo que hacemos es, lo completamos, ¿sí? ¿Y con qué lo completamos? Con 0. Pero todos los términos que a vos te falten, o todos los monomios que a vos te falten, con el respectivo grado, lo vas a completar con 0x y al exponente que te falte, ¿bien? Entonces, fíjate, ya tenemos 4, exponente 4, exponente 3. ¿Cuál vendría? El exponente 2. ¿Lo tenemos acá? No. Así que volvemos a agregar 0x y al exponente que me falta, al 2, ¿sí? Poner más 0 o poner menos 0 es indistinto. ¿Sí? Funciona de la misma manera. Normalmente, por comodidad, ponemos más 0, ¿bien? Entonces, fíjate, exponente 4, exponente 3, exponente 2, exponente 1. ¿Tenemos? Sí, acá. Por lo tanto, respetamos siempre el signo. Más 2x, ¿bien? Y por último, vendría a ser el exponente 0. Pero si yo pongo exponente 0, ¿qué sabemos nosotros? Que en la potenciación, todo número o toda letra o cualquier cosa elevado a 0 da 1, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar un número multiplicado por 1 que va a ser el mismo número. Es decir, quería el término independiente, ¿sí? Como no hay nada, adelante significa que es positivo, o sea que nos queda más 3. Y ahí completamos y ordenamos el polinomio propuesto con las características del mismo. Si el video te sirvió, te pido por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.